En mi caso, mi proyecto centrado en la enseñanza del inglés empezó de manera unipersonal, un proyecto humilde basado en mi persona, ya que era la única profesora en ese momento. En un primer momento no necesité el apoyo de ninguna entidad o estimé que no era necesario en ese momento porque mi entorno familiar me aconsejó en qué dirección tenía que encaminarme. Asimismo, amigos o conocidos que tenían experiencia en el mundo empresarial me dieron ciertos consejos y el proyecto ha ido madurando y con el paso de los años me he dado cuenta que el apoyo de entidades tan importantes como la Asociación de Jóvenes Empresarios o instituciones públicas a través del apoyo que dan a través de sus páginas web es tremendamente importante en el sentido de que te pueden abrir puertas o arrojar luz sobre otros proyectos derivados y también apoyo en un momento concreto en nuevas leyes que estén relacionadas con la actividad empresarial o la actividad de tu negocio.